Hoy vamos a aprender a personalizar las notificaciones que Home Assistant nos envía a nuestro Telegram. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace unos días Sergio me envió un correo electrónico diciendo que estaba intentando hacer una automatización para que Home Assistant le enviara una notificación por Telegram con la temperatura, la humedad y el estado del sensor de lluvia que me dice que hizo igual que mi vídeo. O sea que agradezco y que me alegra pues que los vídeos sean de utilidad y que os funcionen y que los estéis utilizando. Si tú no sabes cómo hacer el sensor de lluvia en este vídeo de aquí y de abajo en la descripción te explico cómo hacerlo hoy, pero vamos a ver qué es lo que me dice Sergio. Sergio me dice que en esa notificación que quiero recibir por Telegram pues ya ha conseguido pues recibir el estado del sensor de temperatura, el estado del sensor de humedad y también el estado del sensor de lluvia. Pero que lo que pasa es que el sensor de lluvia le dice on o off, lógicamente porque son los estados que tiene este sensor. A ver cómo lo puede hacer para que en lugar de decir on y off le diga pues por ejemplo si on o off. Vamos a verlo. Sergio en su correo electrónico no me dice qué desencadenante utiliza. Yo bueno he puesto un desencadenante de amanecer, pero bueno el desencadenante es lo de menos que esto, cada uno puede poner lo que quiera. Aquí tendríamos pues una automatización más o menos como la que tendría Sergio, que aquí pondríamos temperatura y cargaríamos con esto estado, estamos diciendo que nos diga el estado del sensor de temperatura. Con la humedad le pedimos el estado del sensor de humedad y en lluvia lo mismo, el estado del sensor de lluvia. Como veis yo he hecho la automatización aquí en el archivo automations.jam. Ahora lo que tengo que hacer es ir a mi home assistant, tengo que verificar y voy a recargar las automatizaciones. Una vez sale esto verde vamos a ejecutar esta automatización. Yo ya la tengo aquí preparada, como vemos notificación del estado al amanecer. Ya he dicho que yo he puesto de desencadenante el amanecer. Vengo aquí, la voy a ejecutar, ya me voy a mi telegram y como vemos pues tengo informe del tiempo al amanecer, temperatura 12,58, humedad 76%, lluvia off y esto es lo que a él le gustaría personalizar. Que en lugar de poner off, que me, bueno que pusiera no. Vamos a ver cómo hacerlo. Regreso aquí a la automatización y voy a cambiar esta línea. Voy a cambiar esta línea por esta otra y le digo sí, siempre y cuando digamos el estado de este sensor sea on. Es decir, si este sensor tiene el estado de on, me dices que sí. De lo contrario, me dices que no. Vamos a probarlo. Voy a guardar. Tenemos que verificar siempre. Verificamos, siempre que hacemos cambio, verificamos y recargamos automatizaciones. Ahora vengo aquí, la voy a volver a ejecutar. Y como vemos, pues ya pone temperatura 12,58, humedad 76%, lluvia no. Ya hemos conseguido que en lugar de off, diga no. Pero también podríamos poner, por ejemplo, ahora mismo no llueve. No hace falta que sea solo una palabra. Solo que tiene que estar entre comillas. Como vemos aquí, ahí está comilla simple y aquí está comilla simple. Y aquí podemos escribir la respuesta que queremos. Y aquí pondré, por ejemplo, está lloviendo. Verificamos. Recargamos. Recargamos. Y ejecutamos. Y como vemos, lluvia ahora mismo no llueve. O sea, podemos personalizar tanto como queramos. No hace falta poner solo sí o no. Sino que, bueno, si queremos poner alguna frase de este tipo, también lo podemos hacer. Bien, pues ya hemos visto cómo personalizar las respuestas. Pero no me voy a quedar aquí. Ahora esto no me lo pidió Sergio, sino que lo pongo yo de mi parte. Hemos visto que la temperatura me pone 12,58. Yo la verdad, tanta precisión tampoco me gusta ni la necesito. Yo con un decimal me es más que suficiente. Vamos a ver cómo podemos personalizar que la respuesta en Telegram sea con un solo decimal. O sea, el sensor en nuestro Home Assistant tendrá dos decimales. Pero el mensaje que vamos a recibir nosotros en Telegram tendrá solo un decimal. Vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, lógicamente, regreso aquí a la automatización. Y ahora la que voy a modificar es la primera línea. Y ahora la voy a modificar por esto. ¿Qué es lo que hago? Simplemente le añado que tenga un solo decimal. Raum quiere decir redondear más o menos. No sé si es la traducción literal. Pero es redondear a un decimal. Vale, pues esto lo guardamos. Verificamos. Recargamos. Y ejecutamos. Vamos a Telegram. Ya como podemos ver, ya en lugar de tener el 12,58, tenemos el 12,6. Que a mí esto, pues ya me gusta muchísimo más. Bueno, pues ya hemos visto un par de opciones de personalizar las notificaciones que recibimos por Telegram. El código de esta automatización, como siempre, os lo voy a dejar en un artículo que tendréis el enlace abajo en la descripción. Así pues, si queréis, solo tenéis que hacer un copiar, pegar. Si tú tienes alguna automatización, te gustaría personalizar alguna notificación que tengas por Telegram y no sabes cómo hacerlo, pues me lo dejas abajo en comentarios. Y puedo hacer otro vídeo, pues con más personalizaciones de notificaciones. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Bueno, y ahora insiste para terminar el vídeo con un poco de humor. ¿Qué hace una nube cuando tiene un calambre? Da un relámpago. Va, y otro de propina de dedicado al tiempo también. A ver si saben por qué el sol salió de la escuela. Porque ya tenía suficientes grados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!